Te diré, a ningún lado iré, me quedaré mientras pase la tormenta Creo en ti, las fuerzas te daré, para que tú también Aunque se ponga difícil, te diré, que no necesitas a nadie para ser feliz Aunque se ponga difícil, te diré, que no necesitas a nadie para ser feliz A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír Me gusta que tomas las oportunidades que la vida arroja bruscamente hacia ti Eso aprendí de ti, a perderle miedo a las cosas que secretamente quiero Aunque se ponga difícil, me dices que no necesito a nadie para ser feliz Aunque se ponga difícil, me dices que no necesito a nadie para ser feliz A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír A esa persona dile que Marte y Júpiter se alinean para verla sonreír